Hola que tal amigos, les voy a enseñar a restablecer un micro 830, es bastante sencillo, esta falla fue provocada por un cortocircuito al momento de hacer una conexión de una salida, simplemente debemos de apagar nuestro PLC, obviamente debemos de retirar la mala conexión antes de hacer este procedimiento, lo apagamos y volvemos a encender nuestro PLC. Una vez encendido el PLC nos va a mandar otra vez el error, la palanca que tenemos aquí abajito de RAN, REMOTO y PROC, la vamos a hacer hacia PROC y después la vamos a poner otra vez en RAN y observaremos como la falla se nos va a eliminar. Lo hacemos de nuevo y listo, saludos.